¡Cuba Información! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! Había leído mucho acerca de la guerra civil en España, de la historia de España, por supuesto, y desde siempre había tenido una enorme y profunda simpatía por el Partido Comunista de España. Por eso es que quiero decir que para mí es un honor estar aquí. Si es que para invitarme debía haber yo cumplido con una serie de requisitos, habría estado dispuesto a cumplir con esos requisitos, porque quería estar aquí. De manera que gracias. Gracias. Gracias por invitarme y gracias a ustedes de antemano por escucharme. Por supuesto que también quiero agradecer a mis queridos compañeros y representantes de nuestros pueblos hermanos de Venezuela y de Cuba. A nosotros, mucho más que inclusive un membrete que es del ALBA, nos unen las tradiciones profundas, profundas de solidaridad, de lucha conjunta. Me faltarían palabras para describir lo que significa Venezuela para nosotros. Si de allí nació nuestro libertador, a quien nosotros tanto le queremos, Simón Bolívar. Si desde allí vino Antonio José de Sucre, que luego fue el que verdaderamente llevó a cabo la liberación de Ecuador. De tal suerte que Venezuela para nosotros desde siempre significa muchísimo. Son nuestros hermanos. Y bueno, y de Cuba, ¿qué puedo yo decir? Uno de nuestros hombres más grandes, como fue Eloy Alfaro, él tuvo una relación profunda con José Martí y trabajó y luchó incluso enviando recursos a Cuba cuando a fines del siglo XIX, pues, se suscitó lo que todos ustedes conocen. De manera que Eloy Alfaro desde siempre estuvo ligado con las más grandes causas de Cuba y desde allí, pues, los ecuatorianos también nos sentimos un poco cubanos. Es por esto que nuestro presidente, en alguna ocasión reciente, cuando la OEA convocó a hacer una reunión y él planteó que él no iba si no iba a Cuba. Y efectivamente no fue. Y fue el único presidente que no asistió porque Cuba no había sido invitada y porque cree, y nosotros creemos, que Cuba, en tanto que son nuestros hermanos, siempre que haya una reunión de América Latina, tiene que estar Cuba. Eso es lo que significa Cuba para nosotros. Por eso es que a nosotros nos une muchísimo con Cuba. Pero bien, vamos al punto porque creo que tengo mucho tiempo, muy poco tiempo. Para tomar el tema, quisiera yo decir que si es que existen una serie de amenazas o peligros para el proceso de la Revolución Ciudadana, yo los clasificaría en tres. En primer lugar, tenemos una falta de recursos humanos para impulsar los cambios revolucionarios en todos los terrenos. Tanto en lo que tiene que ver con la presencia de cuadros técnicos que sean capaces de dirigir el Estado y todas las instituciones del Estado por los cambios que nosotros venimos realizando, cuantos cuadros que tengan la capacidad también de construir lo que nosotros queremos construir y que creemos que es la única garantía para que este proceso avance, que es el poder popular. Esa es una grave falencia que nosotros tenemos y eso amenaza contra nuestro proceso revolucionario. El segundo aspecto es que desde siempre, desde el inicio del proceso de la Revolución Ciudadana, ha existido y sigue existiendo una pertinaz y permanente conspiración de una serie de poderes fácticos que existen en la interioridad del país todavía y que, siendo que están vivos de una manera permanente, están conspirando en contra del proceso de la Revolución Ciudadana. Si hasta quisieron asesinarle a nuestro presidente, el día 30 de septiembre del año 2010, quisieron asesinarle a nuestro presidente. De tal manera que esos están vivos, la Revolución tiene que tenerlos siempre en su mira y tiene que estarlos permanentemente poniendo en orden porque todo este conjunto de poderes fácticos amenazan con el proceso de la Revolución Ciudadana. Y en tercer lugar, nosotros también tenemos la presencia de factores externos que buscan impedir el avance de la Revolución Ciudadana y que, como ustedes muy bien se podrán imaginar, tienen mucho que ver o se anudan en torno a las fuerzas que concentra el Pentágono desde Estados Unidos y con ellos una serie de aliados que apuntan a impedir que el proceso de la Revolución Ciudadana tenga éxito porque simple y llanamente establecería un mal ejemplo para América Latina. Yo voy a pasar a explicar estas tres amenazas, pero antes yo quiero señalar que cuando el proceso de la Revolución Ciudadana se inicia con la elección y la asunción al poder de Rafael Correa Delgado, él tiene que enfrentar particularmente tres gravísimos desafíos. En primer lugar, se encuentra con un país hecho pedazos y por lo tanto se planteaba la necesidad de reconstruir absolutamente todo el país en todos sus aspectos, en sus infraestructuras productivas, en sus infraestructuras relativas a la educación, a la salud. Pero lo peor de todo, un país en el cual había desaparecido, si ustedes quieren, lo que podría ser una identidad propia. O sea, el pueblo ya no creía absolutamente en nadie y casi que hasta ni en sí mismos. Y el pueblo había perdido casi toda esperanza de que puede vivir mejor. Este fue uno de los más graves desafíos que ha enfrentado el proceso de la Revolución Ciudadana. El segundo gran desafío era al propio tiempo que reconstruir todo aquello que implicaba, insisto, en reconstruir también esta identidad nacional y esta capacidad de pensarse el pueblo a sí mismo como un protagonista que puede enfrentar el desafío de ser un país digno e independiente. Digo que frente a esto se planteaba la necesidad de dar un giro total al proceso de desarrollo del país y apuntando a lo que hoy día apuntamos nosotros que es la tesis del buen vivir. Para nosotros, el objetivo fundamental de la Revolución Ciudadana por supuesto que es el ser humano y para ese ser humano nosotros queremos un buen vivir. vivir, no un buen vivir en el sentido, vamos a decir, de, de, a la californiana, es decir, casas con seis televisores, tres refrigeradoras, seis autos y así sucesivamente, o sea, en el sentido del desperdicio, no, de ninguna manera o en su medalla o en el lado opuesto de esa misma medalla que es esa pobreza tan terrible que hoy se encuentra en Estados Unidos. Buscamos nosotros vivir en condiciones dignas, si ustedes quieren, de simpleza y de frugalidad, en comunión con nuestra naturaleza, con lo que nosotros llamamos la Pachamama, con respeto a la Pachamama, a quien desde nosotros desde siempre hemos respetado, tanto así que nosotros cuando escribimos una nueva constitución y la aprobamos mediante referéndum, incluimos dentro de esa constitución los derechos de la naturaleza. Nosotros nos jactamos que tenemos una constitución la primera en el mundo que ha logrado escribir los derechos de la naturaleza a los que todos estamos obligados a respetar. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Entonces, el buen vivir significa esto, vivir con simpleza, con dignidad y al propio tiempo en armonía con la naturaleza. Entonces, este es el segundo aspecto, este es el segundo desafío de la Revolución Ciudadana. Y el tercer desafío de la Revolución Ciudadana, ustedes deben saber que más o menos en torno del año 2000 se presenta una crisis bancaria brutal en el Ecuador. Esta crisis supuestamente nació en Asia, se paseó por varios mercados como el argentino, el brasileño, el mexicano, se dio la vuelta un poco por todo el mundo y también aterrizó en el Ecuador en el año 2000 y provocó una quiebra total de la banca. muchos de esos banqueros hoy día están en Estados Unidos y curiosamente cuando nosotros pedimos que sean extraditados para que vengan a rendir cuentas de todo lo que hicieron, desde Estados Unidos nos niegan la extradición, nosotros los tenemos muy bien identificados y cada vez y cuando pedimos que regresen al país y no nos permiten que regresen. y de paso quiero decir que por efecto de ese éxodo salieron cerca de 500 mil ecuatorianos con destino a España entre el año 2000 y el año 2005, siendo que antes había alrededor de 8 mil ecuatorianos en España, en el 2005 tenemos que ascienden a 500 mil. Se produce un éxodo muy particular, peculiar, que hace que ecuatorianos salgan con destino a España por efecto de esta crisis. Entonces, quiero yo decir que esto, en medio de estas circunstancias el pueblo sale a las calles y grita una consigna muy particular que hasta hoy día nos resuena a todos, que se vayan todos. Quería decir que todos los políticos que hasta entonces habían estado dirigiendo, usufructuando, robando en el país, se vayan a sus casas. Todos, absolutamente todos. Y vayan ustedes a ver que nosotros logramos esto y demostramos que sí se puede, que todos estos políticos deshonestos y que siempre habían estado viviendo como parásitos de la política ecuatoriana, tuvieron que irse a sus casas porque hicimos una nueva constitución. Nuestro presidente llegó inclusive a presentarse a elecciones y no presentar listas de candidatos a la diputación de tal suerte que él ganó las elecciones sin tener ni un solo diputado porque no presentó candidatos a diputados y todo el Congreso en ese entonces estaba pues lleno de los políticos de la oposición, pero él no tuvo ningún problema porque en forma inmediata elaboramos una constitución, llamamos a un referéndum mediante esa constitución, para que se apruebe esa constitución. entre paréntesis, el presidente Rafael Correa Delgado ha ganado ya 10 elecciones consecutivas en nuestro país, 10 elecciones consecutivas. Y entre paréntesis también, desde el año 2007 hasta el día de hoy, el presidente Rafael Correa es conocido en todo el mundo porque mantiene un nivel de popularidad del orden del 80%, casi no ha rebajado de ese nivel del 80%. Entonces, quiero yo decir que el pueblo salió, gritó que se vayan todos a su casa y eso fue recogido por el presidente Rafael Correa Delgado, logramos mediante la constitución y la aprobación de la constitución, pero al propio tiempo se planteaba un desafío enorme y fundamental. Ningún cambio revolucionario puede suscitarse sin la emergencia y la configuración de su protagonista fundamental que es el poder revolucionario, dicho de otra manera, la organización política del pueblo, dicho de otra manera, el pueblo que se organiza hasta las más últimas consecuencias, hasta el más último centímetro del territorio y organizándose y sintiéndose un solo sujeto protagónico es el que conduce el proceso revolucionario. Estos tres desafíos se le presentaban a nuestro presidente y por supuesto a Alianza País, que es el organismo político con el cual dirigimos el proceso de la revolución ciudadana, ya voy a hablar un poco más sobre esto, y frente a estos tres desafíos actuamos, se ha actuado durante estos siete años. respecto de lo primero, hoy día podemos decir que el proceso de la reconstrucción del país se ha llevado a cabo casi en su totalidad, casi todas las industrias de redes que estaban al borde del colapso por efecto de que en nuestro país se suscitó, como en todo el mundo y particularmente en América Latina, la famosa estrategia de la desregulación que implica entre otras cosas el proceso de privatización. Nosotros también en esos tiempos, en los años 90, obedientes a los dictados del Fondo Monetario Internacional, dividimos todas las industrias de redes en todo lo que significa esto, producción, transporte y distribución, así como dividían la economía, los fisiócratas, ¿no es cierto? Todas las industrias de redes se dividieron, se formaron unidades de negocio para ser vendidas porque supuestamente el capital extranjero iba a llegar e iba a comprar todo y nos iba a dar bienestar y progreso. Yo creo que más para bien que para mal porque conozco, yo ahora mismo conversaba con un compañero comunista de Bélgica que a lo mejor está por aquí, el capital extranjero no llegó al Ecuador, no llegó por diferentes razones, entre otras cosas, ahí pasó todo lo que pasó con la bancarrota de Enron y todo ese proceso de desregulación se fue al fracaso, afortunadamente, pero en el otro aspecto resulta ser que nosotros no habíamos investido durante 20 años en nuestras industrias y que por lo tanto todas las infraestructuras de energía, de telecomunicaciones, de transporte, puertos, aeropuertos y así sucesivamente todas las industrias de redes estaban al borde del colar. Todo eso en este momento ha sido reconstituido, tanto así que en el año 2016 el Ecuador va a ser absolutamente autosuficiente, por ejemplo, en lo atinente a energía eléctrica y vamos a producir más todavía porque van a ir entrando más o menos 10 centrales hidroeléctricas que estamos construyendo y que se van a ir terminando desde el próximo año y que van a hacer que toda la matriz energética eléctrica de nuestro país provenga de energías renovables, por ejemplo. Toda nuestra infraestructura de carreteras ha sido reconstituida y así sucesivamente y frente a eso dos tareas fundamentales más que ha cumplido el proceso de la revolución ciudadana que tienen que ver en primer lugar con la educación. La educación ha cambiado totalmente en nuestro país totalmente. Es por esto que la Universidad Autónoma de Barcelona le dio el doctorado honoris causa a nuestro presidente en consideración a los logros relativos a la educación y en segundo lugar la salud. Y todo esto en medio de lo que para nosotros constituye la madre de todas las batallas que tiene que ver con la lucha contra la pobreza. nosotros en estos siete años han salido más o menos un millón de familias ecuatorianas de la pobreza que ha significado que el nivel de pobreza se reduzca de más o menos del 38% al 23%. La lucha contra la pobreza es pertinaz, no cesa y sobre eso queremos seguir y sabemos que lo que nos resta ese 23% nos es un poco más complicado porque supone atacar una serie de aspectos que son consustanciales a la pobreza que tienen que ver por ejemplo con el suministro de agua potable y el agua potable no es sana en nuestro país todavía y cómo queremos nosotros construir un país si nuestros niños no están bebiendo un agua sana. Entonces por ejemplo tenemos que atacar ese problema y así sucesivamente tenemos otros problemas consustanciales a esto que tienen que ver con ese 23% de la pobreza pero la lucha contra la pobreza sigue siendo nuestra madre de todas las batallas y en eso vamos a continuar porque queremos reducirla hasta su mínima expresión pero bueno el balance para nosotros de todo este proceso es positivo y ahora nos encontramos frente a una nueva a un nuevo gran objetivo que constituye el cambiar nuestra matriz productiva a nosotros nos interesa sobremanera dejar de ser un país productor de bienes primarios y nos interesa ingresar en un proceso de industrialización y de producción tal que nos permita autoabastecernos y ser un país autónomo libre e independiente y soberano donde nosotros dependamos de nuestra propia producción y de nuestros propios esfuerzos hemos conseguido mucho fíjense ustedes que cuando ingresa nuestro presidente nuestro comercio se dirigía sustancialmente hacia Estados Unidos y dependía en cerca del 70% con Estados Unidos y eso actualmente está reducido a cerca del 33% o sea hemos reducido sustancialmente la dependencia de los Estados Unidos y hemos encaminado hacia otros mercados por eso es que si hoy día nos dicen los Estados Unidos la revolución ciudadana no nos simpatiza le decimos que bueno que está bien que no le simpatice ni nos importa tampoco que le simpatice porque podemos comenzar a decir que vamos comenzamos a tener una suerte de dependencia de nosotros mismos pero nos interesa ir más allá producir nuestros propios bienes y en ese camino estamos y como estamos en ese camino nosotros hemos aprendido que lo menos importante posiblemente puede ser el capital de inversión y lo más importante son los recursos humanos eso es fundamental y de eso adolecemos nosotros tenemos cerca de 8 mil estudiantes de posgrado haciendo masterados y PhDs en las 100 mejores universidades del mundo están becados por el gobierno ecuatoriano y tienen que volver a ser los cuadros que nuestra revolución necesita para manejar todos los procesos de cambio entonces eso es lo que estamos haciendo con respecto a eso porque nosotros creemos que el recurso humano es fundamental y con eso pensamos que siempre el dinero vendrá fíjense ustedes que nosotros hicimos un cambio teníamos en el gobierno del estado cerca de 4 mil 500 instituciones que estaban unas conexas otras desconexas unas dependían de unos caciques otras de otros y era un total desbarajuste la organización de nuestro gobierno hace unos 5 meses se me acercó un funcionario del Banco Mundial y me dijo mire yo sé que usted ha sido ministro y quisiéramos que como usted fue ministro quisiéramos que nos diga cómo es que reorganizaron el gobierno porque efectivamente una de las primeras cosas que hizo nuestro presidente fue cambiar toda la estructura del gobierno dice porque el Banco Mundial está muy interesado en promover el modelo que ustedes tienen ahora como gobierno en algunos otros países y entonces yo le dije bueno que eso no habría ningún problema que esa información es además de eso pública porque para nosotros toda esa documentación es pública y es parte del proceso de transparencia por el cual vivimos y entonces el hecho es que justamente después de dos días el Banco Mundial anuncia que sin pedirlo nosotros nos ofrece un préstamo de mil millones de dólares a un interés del dos por ciento porque consideraba que los programas de educación y de salud eran dignos de ser dignos de ser seguidos por otros países y sin pedirlos nosotros nos daba mil millones de dólares de préstamo y nuestro presidente se apresuró a acogerlos porque si los necesitamos pero lo que yo quiero decir es que los recursos humanos son esenciales y por eso trabajamos por hacer que nuestros dirigentes que esencialmente apuntamos que sean los jóvenes además tienen que ser los jóvenes y no tenemos que perder de vista a los jóvenes y entonces por eso es que nuestro presidente ustedes han de ver acaba de nombrar por ejemplo a una ministra que tiene 28 años a una ministra de turismo y otra cosa la mayoría de los miembros del gabinete son mujeres en nuestro gobierno y la preponderancia la constitución señaló que debería haber una equidad absoluta de género en todos los estamentos de dirección del estado y de eso es de lo que más se preocupa nuestro presidente porque nosotros si creemos efectivamente que en términos gruesos debe ser así pero que en muchas tareas del proceso revolucionario muy a menudo las compañeras mujeres son a veces hasta mucho más deficientes que nosotros mismos en eso creemos nosotros entonces esto quiero yo decir que hemos llevado adelante ese proceso de cambio nos encontramos frente a estas circunstancias y hoy día mismo ya pasar para pasar a la parte final nosotros encontramos que efectivamente los Estados Unidos buscan no los Estados Unidos más bien el Pentágono busca desarrollar una serie de estrategias que quieren apuntar a impedir que la revolución ciudadana avance yo quiero decir una cosa para que ustedes me entiendan lo que yo quiero decir porque no me gusta hacer esos discursos antiguos que hacíamos diciendo que el imperialismo y todo esto no, eso no me gusta decir yo quisiera dar un ejemplo yo me fui aquí a un desayuno que dio el embajador de Estados Unidos de Estados Unidos aquí en España y dijo tres cosas que a mí me llamaron profundamente la atención dijo Estados Unidos es el país más importante en España porque es el país que más crea empleo dijo que creaba un millón y medio de empleos con cerca de 35 mil marines que están en dos bases norteamericanas y muchas otras cosas más Estados Unidos es el país que más invierte en España dio unas cifras muy elevadas de las inversiones norteamericanas aquí y al mismo tiempo dijo el interés que tiene Estados Unidos en España es de suma importancia porque a nosotros España nos permite hacer dos cosas esenciales una controlar tener un control sobre África y tener un control sobre América Latina ya es decir que a mí no me llama la atención y nosotros conocemos que hay unos señoritos que se reúnen por aquí en el FAES en la tal FAES y que desde aquí organizan programas de complot hacia la revolución ciudadana pero no se quedan allí van a Guayaquil por ejemplo allí tienen reuniones con lo más rancio de la oligarquía guayaquileña particularmente y haciendo críticas dizque a la gestión del gobierno de la revolución ciudadana este señor Aznar contra quien estamos dispuestos la próxima vez que hable aquí mismo nosotros mismos vamos a salir a las calles a decirle que no tiene que meterse con nosotros porque que decir de lo que él hizo aquí que decir de lo que él hizo aquí mismo y ahora pues supuestamente viene a darnos consejos a nosotros sobre como nosotros debemos y queremos construir nuestro país y nuestra revolución ciudadana pero lo que yo quiero decir es que fíjense ustedes esta coincidencia de entre que el señor embajador de los Estados Unidos dice lo que dice del rol que debe cumplir España por supuesto que no creo absolutamente que yo que sea España sino estos sectores más retardatarios que existen aquí donde por supuesto no tiene nada que ver los compañeros que están aquí sino que esto con las acciones por ejemplo de esta tal FAES y así sucesivamente estas son las acciones externas estas son las amenazas externas que nosotros creemos que sí existen en contra de la revolución ciudadana y de nuestro presidente Rafael Correa Delgado no hay que olvidarse que una de las primeras acciones que tomó nuestro presidente es el de decir fuera a una base naval que tenían los Estados Unidos de Norteamérica en el puerto de Manta después de que habían estado allí más de 10 años les dijo ustedes señores váyanse afuera entonces dijeron pero cómo no podemos irnos este es un tratado que tiene más años entonces el presidente les dijo bueno hagamos una cosa hagamos un acuerdo si ustedes quieren quedarse aquí permítanme a mí poner una base en Miami y entonces como ellos no aceptaron entonces quedamos en cero y así se fue ya se fueron ya se fueron ya no están ahí y voy a terminar voy a terminar queridos compañeros y queridas compañeras esto Brudel decía que Mars era el economista más grande que él había conocido yo admiro mucho a Fernan Brudel y él a su vez decía que Schumpeter decía que quien quiera que quiera comprender cómo funciona el capitalismo primero tiene que estudiar y con mucha dedicación a Mars de lo contrario no puede comprender cómo funciona el capitalismo y yo creo que efectivamente es así no obstante no obstante es un hecho real que aquello que escribía Mars que ya va de hace un buen tiempo no tenía por qué tomar en cuenta lo que está pasando hoy día por ejemplo cuando él nos habla de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad ¿no es cierto? paso que está dado por el hecho de que el hombre pueda controlar la naturaleza y ponerla a su servicio ¿no es cierto? cuando él y Engels tiene un escrito muy bonito al respecto de esto pero que nunca tomó en cuenta que eso de que la naturaleza esté puesta a nuestro servicio ha llegado a ser y de cómo se concibió en medio de la revolución industrial inglesa ha llegado a ser hoy día que nuestro planeta por ejemplo se encuentre en una grave situación de riesgo cuando él elabora su ecuación de donde surge la plusvalía cuando se analiza el tomo 2 del capital y se ve los ciclos de reproducción del capital y se ve cómo va emergiendo la plusvalía que aparece exclusivamente como producto de esa fuerza de trabajo que como una como un adicional como un plus da el hombre al proceso productivo nunca toma en cuenta el hecho de que dentro a su vez del conjunto de las materias primas están materias primas que se han elaborado por millones de años por cientos de millones de años y que por lo tanto es algo que también estamos tomando de la naturaleza y que por lo tanto tenemos que regresar a la naturaleza si queremos dejar un planeta que sea digno de ser vivido para los hijos y los hijos de nuestros hijos entonces existen nuevos paradigmas que tienen que ser estudiados y reconocidos por nosotros yo les digo sinceramente yo fui ingresé a la juventud comunista en 1965 en 1967 el 8 de octubre salí de la juventud comunista porque me levanté y pregunté y dije quisiera saber por qué es que el cheque acaba de morir ahora no tuvo en lo mínimo una asistencia del compañero monje en Bolivia y me dijeron entonces este es trotskista entonces yo ni sabía quién era ni le conocía a Trotsky ni sabía qué era ser trotskista pero entonces luego ya me salí nomás de allí porque dije aquí me están acusando de cosas raras después en mi ignorancia después conocí quién era después Trotsky pero bueno quiero yo decir que pienso que y luego cuando cayó el muro de Berlín nosotros sí un poco como que nos pusimos la mente en blanco y dijimos tenemos que volver a empezar tenemos que crear nuestros nuevos paradigmas esta revolución tiene que ser nuestra tiene que ser hecha al son de lo que dice al son del San Juanito que canta y que canta las loas a la Pachamama y esta tiene que ser nuestra revolución pero vino y vino alguien que pueda ser que sea como que aparezca como un genio yo no creo que sea que es el presidente Rafael Correa Delgado que supo interpretar todo este pensamiento él no es marxista de paso que supo interpretar todo este pensamiento y que supo llevar a cabo este proceso del cambio de cambio en el cual estamos y que esperamos que llegue a feliz término o sea que dure y perdure para la eternidad con el buen vivir que nosotros queremos para todos los ecuatorianos simple frugal respetuoso de la naturaleza y en armonía no solamente con los ecuatorianos sino con nuestros queridos hermanos de América Latina y con nuestros queridos hermanos de todo el mundo muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!